Y le voy a pedir de favor a las parejas que voy a mencionar para que se acerquen de este lado para que empiecen a subir. Por favor, Patricia Ramírez Montiel y José Rincón Rodríguez. Esperamos que pasen. Graciela Utera y Marco Rodríguez. Carlos Ramos y José Cervantes. Mercedes Lario Rodríguez e Ignacio Pabón. Claudio Rivera Martínez y Max Colvera. Víctor Cabrera y Don Islava. Ella nos acompaña de la ciudad de Monterrey. Mari Chum y José Luis. Y Manuel y Vicky. Ellos vienen de la ciudad de Guadalajara. Recibamos con un fuerte aplauso. Y le hagan un beso y un beso de bailar. Todos son muy bien apreciados. Todos son bonitos. Y nos van a presentar este danzón horchado. Gracias. Un aplauso por favor para ellos. Gracias. 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 Gracias.